Hola que tal en este vídeo te voy a enseñar a borrar todos tus correos de gmail de una manera rápida y fácil primero quiero decirte que está la manera tradicional de borrar correos electrónicos que es dando clic en las aquí en el icono en la letra de cada correo y así seleccionar muchos y después darle en el icono de eliminar pero lo cual sería súper súper tardado y si estás acudiendo a este vídeo es porque tienes muchísimos correos cientos tal vez miles y quieres eliminarlos todos entonces hacer esto es una tontería entonces te voy a enseñar el método rápido lo primero será irnos a nuestro navegador y lo que vamos a hacer aquí es vamos a escribir la palabra gmail vamos a escribir la palabra gmail pero solo gmail no vamos a poner gmail.com ni nada solo vamos a escribir la palabra gmail y una vez aquí le vamos a dar en los tres puntitos y le vamos a dar donde dice sitio de escritorio atención a los que son usuarios de iphone esta opción aparece diferente en lugar de sitio de escritorio les aparecerá como ver versión web o ver sitio web algo que tenga que ver con web con escritorio con computadoras ok no se compliquen tanto la vida porque me han dicho es que no me aparece la opción soy iphone es similar hasta el icono aparece igual entonces en este caso en android sitio de escritorio le damos y nos tiene que aparecer esta ventana que es como si estuviésemos en una computadora una vez aquí lo único que tenemos que hacer es entrar al primer enlace al primer enlace que nos aparece y aquí tenemos que acceder o sea entrar a nuestra cuenta de gmail en este caso lo hará automático porque como nosotros ya tenemos nuestro navegador con nuestra cuenta de google simplemente vamos a seleccionarla y ya no habrá necesidad de poner contraseña ni nada se va a ingresar automáticamente y bueno aquí están todos los mensajes todos los correos yo realmente tengo muy pocos porque estoy limpiándolo lo mantengo siempre limpio pero aquí supongamos que tiene cientos o miles es súper súper sencillo lo que tenemos que hacer es podemos acercar aquí podemos alejarnos y acercar para que sea más fácil seleccionar cosas y le tenemos que dar en el recuadrito este de aquí que hará que se seleccionen todos, 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 todos y atención aquí porque solo podrás seleccionar 50 de una página porque van por páginas en este caso yo ni siquiera cumplo una página pero también al seleccionarlo si tú tienes más páginas te va a aparecer una opción aquí que dirá como seleccionar todos los correos de todas las páginas entonces le vas a dar ahí y ya posteriormente una vez hecho eso le vas a dar en el icono de borrar que está aquí el botón, el basurero el botón de basura le vas a dar en borrar y listo la pestaña principal está vacía se habrán borrados todos, 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 todos los mensajes y pues puedes ir haciendo eso con todas las carpetas destacados, tus puestos, enviados, borradores, todos, todos que ahí se almacenan más correos y vas a hacer lo mismo vas a seleccionar y vas a borrar totalmente todos tus mensajes y bueno así de sencillo es como puedes hacer esto sígueme para más tutoriales y no olvides darle like si te gustó y te funcionó adiós